¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal MinColorBoy, mi nombre es Miguel y el día de hoy acompáñenme a un recorrido por la tienda de Walmart y Prichos, yo estoy en Walmart de Cuautla Morelos en el estado de Morelos y vamos a iniciar este recorrido porque encontré muchas cosas nuevas aquí en Walmart de organización, también encontré cosas nuevas de la temporada de otoño y mucho más, así que vamos a dar inicio a este recorrido, aquí podemos ver estas cajas organizadoras que son de madera, hay dos diseños, está este que es completamente cerrado y el que viene igual un poquito abierto como de la parte de enfrente, es una madera bastante gruesa, si se siente muy resistente, estas cajas tienen el precio de 239 pesos para que elijan la que más les guste, también de organización encontré este rack organizador de dos niveles que es para poner un horno abajo y más cosas en la parte de arriba, tiene el precio de 499 pesos, viene así en color blanco, también de este lado está el escurridor de trastes que igual es de dos niveles, tiene el precio igual de 499 pesos, por aquí arribita también en 239 estaban estas cajas organizadoras que son de plástico y por un costado están estos igual organizadores esquineros que estos tienen el precio de 199 pesos, este igual que es un rack expandible tiene el precio de 249, este de 199 pesos si es una novedad, viene así como para sacar las canastitas, aquí se los enseño cómo queda ya en la alacena organizado, en 299 pesos está este organizador de joyería y en 59 pesos encontré estos contenedores que son de vidrio pero el vidrio se siente bastante resistente, vienen con esta tapa hermética en color gris, nada más estaban marcados me parece estos y los de 69 pesos, me parece que son los medianos pero estos de aquí abajito vienen con esta forma así como triangular, también tienen la tapa hermética, aquí dice contenedor apilable de vidrio, son apilables estos contenedores para organizar la alacena, el arroz, los frijoles, los chiles, lo que ustedes quieran, miren aquí están los tres tamaños, están organizados también por este lado este juego de cubos organizadores, estos tienen el precio de 239 pesos igual, este es un organizador para tapas y para sartenes tiene el precio de 149, este es un organizador multiusos, toda esta colección como pueden ver ustedes viene en color negro con algunos detalles así en madera, este igual aquí se me ocurre que podemos organizar algunas cosas abajo de los entrepaños de las alacenas, por este lado igual está este organizador que es de copas, este tiene el precio de 149 pesos y si ustedes andan buscando algún organizador para tazas también salió este que está bastante grandecito y se siente igual bastante resistente, tiene el precio de 199 pesos igual llegó el frutero y este me parece que es para las cápsulas el que está al lado y en 239 este yo lo estaba esperando porque ya lo quería, este es para organizar cosas a un costado del refri, trae para organizar hasta las servituallas, viene así en color negro igual de este nada más había aquí tres me parece y ahora que regrese ya no había ninguno, también está este organizador de tapas y sartenes que es un poquito más chiquito y para el refri están llegando también estos organizadores, hay varios modelos, este tiene el precio de 99 pesos es así como un poquito más expandido y más grande también para poner los huevos está este en 99 y es para más de 12 piezas me parece que es para 18, este el de los huevos y en general estos organizadores se me hicieron a un muy buen precio, todos estos organizadores son de la marca mainstays, aquí está también este en 79 pesos, organizador para el refrigerador con tapa, este viene con su tapa para que no le entren los olores ni nada de eso este set de organizadores está en 399, trae tres piezas, dos pequeños y uno más grande, aquí vienen en la imagen para las latas en 79 pesos también está ese modelo, aquí más racks organizadores, aquí les doy una vista un poco más en general de esto y miren este escurridor de trastes doble está padrísimo tiene el precio de 799 pesos, si se me hizo un poco caro pero si se ve que está bastante grandecito y bastante bien de porciones, viene ahí para poner cuchillos, los platos, tazas y todo eso, también ahí a un costado está ese otro modelo en 499 estas me parece que ya habían llegado estas de 299 también son para poner algunas cosas para organizar y para las servituallas por aquí igual en 69 pesos están estas charolas que son de plástico, vienen en diferentes tamaños, también está esta en 49 pesos, esta de 39 que van haciéndose más chiquitas y ese mini en 25 pesos, también hay muebles organizadores como este que están muy bien de tamaño, este tiene el precio de 1290 pesos, dice que son de colección especial, también aquí está este organizador plegable que este viene igual en color negro y tiene el precio de 1690 pesos, aquí les enfoco las medidas para que más o menos se den una idea ahorita les muestra, ahorita les muestra también las medidas del mueble organizador que es de 4 niveles y estos organizadores de la marca Mason también ya están en su segunda rebaja o en su segunda liquidación más bien en 465.02, hay dos modelos y de la colección de otoño también llegaron estas novedades que no sé si ustedes ya las habían visto pero aquí acaban de llegar, son estos portabelas en forma de hojita, también viene en forma de girasol y más de hojitas pero en diferentes colores que llegan en esta temporada por este lado igual encontré estas calabazas que son de un tamaño mediano, vienen con una hojita metálica y estas que son más chiquitas tienen el precio de 99 pesos así son como que tienen la textura un poco iridescente no se ve así el color sólido sino que tienen alguna textura este lado podemos encontrar estos portabelas o estos candelabros que estos si llegan todos los años también vienen en diferentes colores y vienen con una hojita ahí para que pongamos una velita y se alumbre súper bonito en la temporada de halloween aquí todavía no llegan tantas cosas pero aquí está este inflable en 629 pesos, también esta calabaza en 279, este como bowl en forma de gato y miren estas calabazas que bonitas están, son de tela, son así súper acolchonaditas vienen con dos bolitas de madera y una etiqueta también el ramito o la colita de la calabaza es de plástico en color café estas tienen el precio de 59 pesos, viene en color verde, también está en color café para que elijan el color que más les guste díganme aquí en los comentarios qué color les gusta más yo elegí este en color café, se me hizo más bonita y también de las calabacitas están estas que son las más pequeñitas tienen el precio de 59 pesos, estas también vienen con una hojita metálica en la parte de arriba, mi favorita fue esta la que viene en color verde si ustedes están buscando portabelas en forma de calabacitas vean estos igual vienen en los mismos colores de toda la colección de otoño en 59 pesos por este lado también llegaron estos taburetes que vienen con este peluche son en color rosa pastel, un color rosa bastante bajito nada más que todavía no los etiquetaban ya después que regrese y les pongan el precio ya se los muestro pero están súper bonitos, son de madera, las patitas de madera bastante gruesa ahora pasamos a Prichos, yo estoy en el Prichos de Cautla Morelos en el estado de Morelos y aquí también me encontré muchas novedades de la colección de Halloween, también de la colección de Día de Muertos aquí están estas tipo lápidas que son de plástico ya saben que todo aquí en Prichos tiene el precio de 22 pesitos también encontré estas decoraciones que están súper bonitas para la temporada estas llegan igual en las de otoño vienen en estos dos diferentes colores en anaranjado y en negro díganme aquí en los comentarios cuál de estos dos colores elegirían ustedes a mí en lo personal me gustó un poquito más la color negro aquí arriba también había más de este color también están estos tazones que en el recorrido pasado les mostré los vasos y miren ya llegaron aquí estos igual que son más grandes vienen con la mano igual en diferente color y son de plástico, también aquí algunos popurrís de este lado había este diseño también en color plateado de estas ramitas para ponerlas en un florero esas se ven súper bonitas y miren de la colección de Día de Muertos están estas cucharas que son dos, vienen con dos figuritas de silicón en la parte de hasta arriba por aquí están estos dispensadores de gel antibacterial que viene en color rosa con un gatito y en color verde con unas calaveritas vienen tres aquí están súper bonitos esos también de este lado el set para pintar viene la figurita ya saben que es como de yeso o de cerámica no sé muy bien de qué será ese por acá igual si ustedes están buscando de estos maquillajes ya están llegando de la colección de Halloween vienen en diferentes colores también están estos accesorios para los disfraces esta que es como una bolsita para la sangre también aquí están las máscaras estas que viene en color verde también de estos follajes llegaron estos que vienen en este color como rojizo también en color morado ya saben que también aquí en Prichos llegan muchas máscaras también aquí está este molde que es para hacer huevo que viene así como lo pueden hacer ahí para que ustedes hagan su figurita los ojos son como dos yemas y todo lo demás son las claras también aquí están estos dos que son unas calaquitas son pequeñitas no están tan grandes también aquí están estos antifaces que vienen en color plateado también en color dorado son de glitter y por acá igual están estas tipo como que brujitas pero son unas decoraciones vienen hasta con sus piernitas en color color y también en color color y también en color color encontré igual este destapador que viene así con la calaverita en color anaranjado también por acá está esta base que yo me imagino que es como para poner cupcakes viene así en color gris con negro aquí les doy una vista en general de estas decoraciones que están llegando aquí a prichos igual podemos encontrar estos moldes que vienen en color negro o estos tazones más bien como para ensalada está en color negro también en transparente también están llegando estas copas que vienen en esta en este color como iridescente viene en color transparente en negro también en morado para que elijan su color favorito y miren también acababan de surtir toda esta variedad de flores artificiales que estos no son de temporada de halloween ni de día de muertos pero llegaron varios diseños súper bonitos también aquí de la colección fiesta hay algunas cosas bastante padres ahí también están los platos y miren estos saleros que vienen en forma de calavera así igual con la textura iridescente por un lado están también estos vasos para el café que estos son de plástico y vienen con la tapa de silicón y también con la agarradera para acá abajo hay más vasos estos que vienen con dos calaveritas es transparente así en color negro también está este otro diseño que viene así con este estampado como de telarañas con unas arañitas este es en color negro también está este otro que es en color morado que trae una calavera del modelo de los de las dos calaveritas también lo pueden encontrar en color morado y en color anaranjado y miren por aquí esta nueva colección de vasos y de platos que son de melamina vienen así en color blanco con unas manchas como tipo salpicaduras en color dorado díganme aquí en los comentarios qué les parece esta nueva colección de platos y vasos estaba aquí el hondo también este que es el mediano y el que es para las botanas que es el más grande continuando con las novedades de la colección de halloween miren estas botellitas que son de vidrio vienen con la tapa así que viene con un cráneo o con una calavera vienen en diferentes colores y traen todas estas etiquetas que hacen alusión a la temporada de halloween esta viene con un murciélago también la otra que viene con una calavera la otra que viene con un buitre vienen en color anaranjado en color morado y en negro también ustedes díganme cuál les gustó más a mí en lo personal me gustó la color negro también de este modelo miren ya nada más quedaba esta pero es así en color blanco tiene la tapa de corcho viene con un listón con un moño más bien y una mano así como metálica de este lado igual me encontré con estas azucareras o para poner el café en color gris en negro y también en color lila estas igual se me hacen así súper de la temporada de halloween vean esta novedad que son estos saleros y estos pimenteros que son de tamaño pequeñito pero son como igual una lápida estos yo no los había visto en años pasados y la verdad es que están súper bonitos vienen también con un murciélago y ahí dice sal y también pimienta aquí están estos portabelas o estos candelabros en forma de calabacita pero vienen en este terminado metálico en color morado y también en anaranjado para que elijan su favorita de la colección de día de muertos también me encontré con estos portabelas que vienen con colores así súper vibrantes ya saben que toda esta colección viene en estos colores para ponerlos en la ofrenda o para la decoración a mí me gustó este en color anaranjado también el color blanco en la colección de halloween van a estar llegando igual estas lucecitas que todos los años ya saben que llegan en la temporada de halloween en la temporada navideña de primavera utilizan dos pilas doble a que no las traen incluidas pero bueno también ahí en prichos venden pilas de la colección halloween también llegaron varios diseños de estos vasos y miren también estas decoraciones en color blanco también llegaron en color negro estos de por aquí son unos contenedores en forma igual de cráneo estos vasos de aquí si son de vidrio pensé que eran de plástico como las copas pero no estos si vienen en el material de vidrio también ya saben en la misma en la misma gama de los colores y bueno chicas y chicos esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado si fue así los invito a que me regalen un like también los invito a que se suscriban aquí a mi canal de youtube es totalmente gratis y me ayudarían muchísimo de igual manera si ya están suscritos los invito a que activen la campanita de notificaciones para que así youtube les avise cada que yo subo un nuevo vídeo síganme en mi cuenta de instagram ya que por allá les subo contenido extra también los invito a que me sigan en mi cuenta de tiktok y los espero en mi grupo de facebook que aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que vayan a unirse no olviden decir que van de parte de aquí de mi canal para que así los pueda aceptar ya que es un grupo exclusivo de aquí de nuestra comunidad y este vídeo se va a comentar con emojis de fantasmas así que dejen muchos fantasmas y nos vemos en un próximo vídeo las quiero y los quiero muchísimo cuídense mucho bye